¿Dónde está Druig? Ocupado. Tina, mejor no lo hagas. No me has enfrentado jamás. Pero siempre quise hacerlo. Debí hacer esto hace 500 años. No me has enfrentado jamás. 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 No hay que dejar que absorba nuestros poderes. Muy tarde. Tina, trata de provocarte, ¿no? ¿Dónde está Cersei? Sí, siempre la has subestimado. No, no. Tú no te vas. Jefe. No sé qué opinan, pero esto para mí es muy satisfactorio. ¡Suéltame, Fastos! ¡No puedo dejar que lo haga! ¡Nadie te preguntó. ¡Nadie te preguntó! ¡He querido cortarte las alas hace tanto tiempo, Icarus! ¡Suéltame, Fastos! ¡No! 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 Todo se acabó El ciclo empezará de nueva cuenta ¡Cállate, estúpida perra! Zina, soy yo Gilgame Gilgamesh Gilgamesh Quédate aquí La mano Zina Es una pena 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 Es una pena